Bueno, Miquel, media temporada pasada en la balona, como quien dice, no llegas en media, una nueva pretemporada, una concentración, ¿cómo lo llevas? Bueno, hola, muy buenas, sí, como dices, media temporada y la verdad que nos quedamos todos con ganas. Una pretemporada típica, venimos de mucho tiempo parado, sí que es verdad que hemos venido en buena forma, nos hemos estado preparando cada uno por su cuenta, pero luego a la hora de las medidas del campo, el asociarte con tus compañeros, sí que estábamos haciendo hincapié en ello y, bueno, de momento va muy bien. ¿Qué significa la concentración para un equipo de segunda? Bueno, yo creo que en este caso, en especial con todo el tema del coronavirus, la estamos aprovechando al máximo, tanto como para conocernos entre compañeros, conocer al míster, mucha gente nueva, hacer equipo, tanto como en el apartado físico, Pepe nos está dando caña mañana y tarde, el míster también, sabemos la idea que tiene el míster, le gusta practicarla, el tema táctico y se está haciendo hincapié en ello. ¿Cómo ves al equipo? Pues yo le veo bien, la verdad, las primeras sensaciones, sí que es verdad que hay mucha gente nueva, que todavía no nos conocemos, que a veces queremos hacer más de la cuenta, pero sí, el equipo está trabajando bien y enlaza un poco con lo que te he dicho antes, el míster tiene una idea clara y estamos trabajando en ello. ¿Qué le pides a esta temporada? Hombre, yo no le voy a pedir nada, le voy a pedir ir partido a partido, partirnos la cara, lo que ya he dicho varias veces, en la línea de ser un equipo humilde, no creernos nada y con la misma idea tirar todos para adelante. Prácticamente seis meses sin fútbol, ¿qué mensaje le darías a la afición? Hombre, pues yo a la afición, la verdad que me imagino que ellos tendrán las mismas ganas de saber nosotros que nosotros de ellos, se ha echado en falta todo este tiempo y a la afición de eso le pido que aguante, que yo espero que no quede mucho de todo este rollo y bueno, si las noticias según dicen, pues bueno, no voy a decir nada, pero ojalá nos podamos ver dentro de poco en el campo. ¿Una comida? Un espaguetis. ¿Un hobby? ¿Fuera del fútbol? ¿El surf o el golf? ¿Una canción, un cantante o un grupo favorito? Jack Johnson. ¿Mar o montaña? Uh, la cabra siempre tira a la montaña. ¿Un sueño por cumplir? Hombre, pues un ascenso con la balona, ¿no? Estaría bien. ¿Una afición? No, un poco lo que te he dicho antes, surf o... ¿Un lugar para viajar? Uf, no sé, la zona de Indonesia, toda esa zona. Muchas gracias, Miquel. A ti y a vosotros. Gracias. 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 Gracias.